Contigo, Chilevisión Noticias. Seis de la mañana con treinta minutos y estamos comenzando las noticias cuando hay nueve coma cinco grados en Santiago. La mañana está más fría que lo que ha sido en los últimos días, así que abríguense. Y lo otro que hay que mencionar es que a esta hora, a ver si podemos mostrar las cámaras de la unidad operativa, hay en el sector poniente, hay neblina. Miren, ahí está, es niebla, directamente nos escribía Eduardo Saez hace algunos minutos. Va a estar cubierta durante la mañana la región metropolitana, pero después, a partir del mediodía, debería empezar a despejarse. La máxima anunciada para hoy no muy alta, a lo más veinticinco grados, así que va a estar agradable la jornada. Sí, se agradece un poquito menos de calor. Una tregua dentro de los últimos días que ha sido de harto calor. Karina, el tema del día para nuestro hashtag DespiertaConsHB es el rechazo del cuarto retiro en el Senado. Ayer se votó en el Senado, recordemos, fue rechazado. Esto no implica que se haya caído del todo este cuarto retiro, podría seguir avanzando, se va a formar una comisión mixta, pero sin duda, si se da pie al cuarto retiro, va a ser después de las elecciones. Claro que sí, se alarga el proceso. Se alarga el proceso, esto podría estar listo después del 21 de noviembre. Hay sectores que plantean que esto, después de las elecciones, se podría caer, pero bueno, al menos sigue con vida ahí en el Congreso y este es nuestro tema del día, al hashtag DespiertaConCHB. Bueno, esperamos sus comentarios y ahora revisamos las claves del día para que ustedes salgan bien informados en este miércoles 10 de noviembre. Tras aprobarse la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputados, la acción contra el mandatario ahora tendrá que ser revisada por el Senado. En tanto, los candidatos presidenciales de oposición valoraron el avance del nivelo, mientras que Kast y Sitzel lo criticaron, acusando un daño a la democracia. Por un solo voto, el Senado rechazó la idea de legislar el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Los senadores oficialistas Osandón y Zabat dieron su respaldo a la iniciativa, mientras que Carolina Goich, tal como lo había anunciado, la rechazó. Ahora el proyecto pasará a comisión mixta. La policía de investigaciones detuvo a dos personas acusadas de amenazar a la convencional constituyente Teresa Marinovich. Ambos imputados de 52 y 22 años fueron formalizados y quedaron sujetos a una serie de medidas cautelares, entre las que se incluye la prohibición de acercarse a Marinovich y Arraigo Nacional. Tras una persecución que se extendió por cerca de 10 kilómetros y que finalizó con un choque, que Carabineros detuvo a la banda autora del robo de un vehículo en la comuna de San Bernardo. Todos los involucrados tienen 16 años y durante esta jornada pasarán a control de detención por el delito de robo con intimidación. La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. La prórroga es por 15 días más los que comenzarán a regir a partir de mañana 11 de noviembre. Desde el gobierno valoraron la decisión del Congreso y aseguraron que se escuchó a la gente que participó en la consulta ciudadana. Persecución durante 10 kilómetros y finalmente cuando lograron ser capturados por Carabineros se dieron cuenta que todos tenían 16 años. Nuestro intrépido periodista policial Marcos Orellana nos tiene todos los detalles. Marcos, ¿cómo estás? Sí, hola Roberto, hola Karina, muy buenos días. 16 años estos cuatro integrantes de esta peligrosísima banda delictual, según lo que destacó personal de Carabineros, ya que uno de estos 16 años tenía un nutrido prontuario policial, sobre todo con temas de robo con violencia. Todo comienza a eso de las 21 horas en la comuna de San Bernardo, donde estos cuatro personas solicitan un vehículo de aplicación. Llega este conductor hasta la intersección de la calle Padre Hurtado con el mariscal, con dirección hasta la Villa La Estrella. Al llegar hasta este lugar, hasta la Villa La Estrella, estos cuatro personas se intimidan rápidamente al conductor del vehículo, quien hace que baje del vehículo para luego huir del lugar. Los vecinos del sector se percatan de la situación y suben también a este conductor a un vehículo y comienzan una persecución mientras llamaban a Carabineros. Ahí Carabineros luego se integra a esta persecución que se extendió por cerca de 10 kilómetros por dentro de la comuna de San Bernardo, donde finalmente colisionan con otro vehículo, donde iban dos mujeres adultas resultando con lesiones leves. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de Carabineros, quienes también destacaron este procedimiento. Gracias a la rápida acción de Carabineros y la colaboración de los vecinos, se logró con la detención de cuatro menores de edad de 16 años, los cuales momentos antes habrían intimidado a la víctima con un arma a fogeo, quien no puso resistencia entregando su vehículo de forma inmediata. De estos hechos fueron testigos unos vecinos, los que rápidamente llamaron a personal de Carabineros, iniciándose un seguimiento por distintas calles de la comuna, logrando exitosamente la captura de estos cuatro delincuentes. Claro, y justamente por esto fue el apoyo de los mismos vecinos, quien subieron también al conductor de este vehículo que había sido intimidado posteriormente por esta banda delictual y se iba realizando el seguimiento a distancia, donde finalmente se incorpora personal de Carabineros y logra finalmente la detención de estos cuatro integrantes, todos de 16 años. Tremendo, tremendo. Cuatro menores de edad y también lo peligroso que es para los conductores de las aplicaciones tener que sufrir este tipo de robos. Gracias, Marcos. Son las seis de la mañana con 36 minutos. Tenemos más comentarios con nuestro hashtag despierta con CHB. Nathalie nos dice un saludo. Televisión, mi hija Morticia no quiere despertar aún. A ver. Morticia. Mira, Morticia dormilona. Ahí está Morticia. Y además cerrando los ojos porque la había iluminado con el flash del celular. Yo pensé que había tenido una hija, Natalia, y que le había puesto Morticia en serio. Si es una hija peluda, ella es una hija peluda. Mira, Patricio Cortés nos escribe con nuestro tema del día. Y el cuarto retiro dice, qué decepción con quienes votaron en contra. ¿Quedará otra posibilidad que pueda cambiar esta decisión? Suena más bien a pregunta la que se hace Patricio Cortés. Como decíamos, esto ha pasado comisión mixta, pero se va a revisar después de las elecciones. Los invitamos para que nos sigan enviando sus comentarios con el hashtag despierta con CHB. Hoy comentando el rechazo al cuarto retiro de fondos previsionales que se dio en el Senado. Espérenos, ya volvemos. Bien, un cuarto para las siete. Estamos de vuelta con las noticias. Vamos a seguir revisando los comentarios que nos llegan a esta hora en nuestro hashtag despierta con CHB. El tema del día de hoy, el rechazo del cuarto retiro en el Senado. El proyecto aún sigue con vida, pero ya fue rechazado y va a pasar a una comisión mixta para ver si finalmente le dan pie en el Congreso. Vamos a revisar los comentarios. Paula Arriagada dice, siempre el pueblo paga los platos rotos. Ganan las AFP y gana la AFP. Pierde la AFP, pierde el cotizante. Votan en el Senado que ve desde una perspectiva sesgada. El pueblo es invisible. Es por esto que el pueblo se convierte en una olla a presión. ¿Tenemos otro más? ¿Otro comentario? Sí, hay más. Fran dice, los parlamentarios son vendidos al sistema hipócrita si defienden a las AFP. Mucha gente necesita su dinero del cuarto retiro. Falta empatía y ver la realidad de la ciudadanía. No a votar por ellos nuevamente, dice Fran. Bueno, sin duda estamos esperando sus comentarios, sus opiniones respecto del rechazo al proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales en el Senado. Así que los vamos a leer, por supuesto, en la medida que vayan llegando. Son las seis de la mañana con 44 minutos y queremos contarles que después de tres meses de investigación, finalmente fueron detenidas dos personas acusadas de amenazas en contra de la convencional constituyente Teresa Marinovich. Se trata de una persona de 52 años y de 22 que ya quedaron con medidas cautelares. Insultos, amenazas de seguimiento, incluso a uno de sus hijos fueron parte de los mensajes que la constituyente Teresa Marinovich denunció ante fiscalía en agosto pasado. Desde el comienzo, desde el comienzo de mi vida pública empezaron a llegar amenazas, pero estas últimas ya se produjeron a través del teléfono y no en redes sociales y fueron bastante más agresivas de lo normal. Luego de casi tres meses de indagatorias, la policía de investigaciones detuvo a dos presuntos autores de los mensajes. Se trata de dos hombres de 22 y 52 años detenidos en Santiago y Valparaíso. Por ejemplo, tenemos el de Valparaíso, que lamentablemente mantiene una enfermedad casi terminal, ¿no es cierto? Y en base a esa situación, él envía los mensajes. Te voy a pillar y te voy a ch... Y el resto del contenido del mensaje enviado por este hombre de 52 años a través de Twitter es irreproducible debido a su contenido sexual y violento. Parte de la amenaza enviada por el joven de Santiago a través de WhatsApp fue la siguiente. A todo fascista y nazi le destruiremos su mundo de fantasía. Cuídate que te estamos siguiendo. Te seguiremos una y otra vez. Que a él en el registro de su domicilio se le encontraron pasamontañas, un arma fogueo, panfletos alusivos contra la policía. El llamado es a contactarse con la policía ante este tipo de delitos. Muchas veces el solo hecho de denunciar frena las amenazas. En el minuto en que hice la denuncia y hice público, pública esa denuncia, dejaron de producirse las amenazas. No recibió más llamados, ni más contactos, ni más correos electrónicos, ni nada. La mayoría de las veces establecer quiénes son los autores de este tipo de mensajes es rápido. El problema es cuando las amenazas se realizan a través de perfiles falsos. Ahí la brigada de investigaciones policiales especiales debe contactarse con el representante de la red social, en este caso Twitter, quienes no están obligados a entregar la información de sus usuarios. En documento de Estados Unidos ya no respondan a simple voluntad de la empresa, porque no están obligados tampoco. Demora, inclusive no hemos tenido problemas con algunas empresas de redes sociales que ellos determinan qué información entregan y qué no. Los detenidos fueron formalizados este martes por los delitos de amenaza y durante los próximos 90 días que dure la investigación deberán cumplir con las siguientes medidas cautelares. Prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de comunicarse con la víctima, especialmente comunicarse a través de redes sociales y además la medida de arraigo nacional. Las amenazas por redes sociales es un delito que va en alza. Según las cifras de la PDI, si en 2019 hubo nueve casos, en 2020 esta cifra aumentó casi siete veces. Es importante que al momento de realizar la denuncia se cuente con evidencia como pantallazos, perfiles o números telefónicos asociados al delito. Lo que más me llama la atención en este caso, Karina, es que es la edad de uno de los detenidos, 52 años. Uno tiende a creer que esto es cosa de la juventud, que los jóvenes están más proclives a hacer estas amenazas, así al voleo, pero 52 años tenía uno de los detenidos. Bueno, aquí tenemos los dos extremos, ¿no es cierto? Uno tenía 22, que representa lamentablemente, no es una excusa ser joven para hacer este tipo de hechos que son delitos, directamente, y por el otro lado una persona de 52 años. Tenemos comentarios que nos llegan con nuestro hashtag Despierta con CHB. Carlos Rivero nos dice, si el fondo E está bajando por un error en las decisiones de inversiones de las AFP, ¿no debería ser eso responsabilidad de ellas por sus propias malas decisiones y mentiras sobre qué era el fondo más seguro? Se pregunta Carlos Rivero a esta hora de la mañana. Muchas gracias por mandarnos tu inquietud. Sí, tenemos más. Anton Rojas dice, farsa y pantomima en tres actos. Primer acto, aprueban acusación constitucional al presidente. Segundo acto, rechazan cuarto retiro del 10% de las AFP. Tercer acto, aprueban prórroga del estado de excepción en el Wall Mapu. El Congreso no es confiable, ellos son parte del problema. Esto dice Anton Rojas al hashtag Despierta con CHB. Vamos a separarnos breves instantes cuando son las 6 de la mañana con 49 minutos. Echamos un vistazo a cómo está el sector poniente de Santiago. Hay niebla a esta hora de la mañana y hay 9,5 grados en Santiago. Está más fría la mañana de lo habitual y la máxima no sería muy alta para hoy, 10 de noviembre. 25 grados solamente en Santiago. Así está, cubierto en el sector poniente. Después iría despejándose la jornada a partir del mediodía. Hacemos una pausa y regresamos. Nos siguen llegando comentarios con el tema del cuarto retiro al hashtag Despierta con CHB. Y dice Benjamín Carlos Calderón Rojas. Buenos días, saludos a ambos por su excelente noticiero. Mindigna, como una senadora niega el derecho a disponer de los ahorros voluntariamente. Mucha gente lo retira por tratamiento de salud para familiares tal como ella trató su cáncer. Mujer indolente vendida, dice Benjamín Calderón. A esta hora el hashtag Despierta con CHB. Tenemos uno más, Loreto Tapia dice, cuarto retiro al 10%. Ahora no votar por los honorables senadores y diputados que no le dieron bandera blanca a este retiro. Claro, eso lo plantea como una consecuencia después de la votación de ayer. Nos vamos a trasladar a un contacto a esta hora con Carola Garrido porque hay preocupación respecto de la presencia de comerciantes ambulantes en distintas estaciones del metro de Santiago, Carola. Y esto ha generado una situación bien compleja porque los usuarios del metro dicen que esto puede provocar algún grado de inseguridad, también complicaciones para el desplazamiento y la distancia, ¿no es cierto? Que debería existir en el metro y día prácticamente se ha anulado. Pero por otra parte los comerciantes dicen que no tienen oportunidades tampoco para vender sus productos. Buenos días. 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 llamada llenísima de comerciantes ambulantes que poco caso hacen además a carabineros. Vimos una fiscalización justo ese día que estábamos por ahí y carabinero no fue capaz de sacar a los vendedores. Y bueno, eso genera siempre opiniones encontradas. Se entiende, por supuesto, la necesidad de trabajo de las personas, pero claramente las autoridades dicen que esto se puede transformar en un foco de delincuencia por la aglomeración de personas que se producen ahí. Claramente y además para que esté esta fila de comerciantes ambulantes establecidos con mesas, incluso en ese lugar, da cuenta de que la fiscalización, a pesar de que se ha hecho, no es tan constante como debería ser al interior de las estaciones del metro de Santiago. Muchas gracias, Carola. Buenos días. Carina, nos sigue llegando una avalancha de tuits hasta ahora al hashtag Despierta con SHB. Este sistema económico, dice Cata, nos quiere endeudados. Tener que comprar alimentos en cuotas es terrible. Realidad de muchas familias. Decidir en una burbuja no es entender nada. Cuarto retiro. Desde el primer retiro se dispararon los precios. No mientan, dice Cata. Tenemos uno más. Sí. Profe Sergio. En Chile existen dos AFP estatales. Dipreca y Capredena operan en modalidad de reparto. Se puede jubilar con 20 años de servicio. Permite que algunos se jubilen a los 38 años de edad. El 85% del costo de las pensiones es de cargo fiscal. Ahí está la solución. Profe Sergio. Bueno, es una de las comparaciones que se ha hecho en el último tiempo cuando se ha planteado la reforma previsional con los cambios de fondo que hay que hacerle al sistema. Así que ahí también está contenida la reflexión que hace el Profe Sergio y reforma que está pendiente en el Congreso. Vamos a... A la pausa. A la pausa. Vamos a la pausa. A la pausa. Claro que sí. Regresamos de inmediato, pero está absolutamente cubierto Santiago. Ya ha avanzado la neblina. Así está desde la Cámara del Parque Metropolitano. Me encanta, Karina, recibir todos estos mensajes a la mañana. Una avalancha de mensajes de todo tipo. Y acá leemos todos los comentarios de uno y otro lado. Claudio nos dice, me parece irresponsable sacar los ahorros de pensión. Solo en caso de enfermedades costosas, tratamientos dentales y financiamiento de dividendos en casos de cesa antiga. Saludos, dice Claudio, con el hashtag despierta con CHV. Y tenemos uno más. Carla dice, la senadora siempre dijo que votaría en contra. Claro, se refiere al voto de Carolina Goych. ¿Por qué la indignación ahora? Dio en al menos un par de ocasiones las razones del por qué su voto. Solo escuchamos lo que no nos gusta, dice Carla. Hashtag despierta con CHV. Mira, el guaso hippie. El guaso hippie, mira la mezcla. El rechazo al cuarto retiro se llevó el sueño y el pan de muchos niños que no tendrán una Navidad feliz, a diferencia de los políticos que comen con los impuestos que pagamos todos en sus abultadas dietas, dice el guaso hippie con el hashtag despierta con CHV. Los queremos invitar para que sigan participando con nosotros. Nos manden sus comentarios, sus opiniones respecto del rechazo al cuarto retiro de fondos provisionales en el Senado. Y mientras tanto, revisamos las claves del día para comenzar la jornada bien informados. Tras aprobarse la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputados, la acción contra el mandatario ahora tendrá que ser revisada por el Senado. Los candidatos presidenciales de la oposición valoraron el avance del livelo, mientras que Kast y Zitzel lo criticaron acusando un daño a la democracia. Y el siguiente es el tema del día. En nuestro hashtag, por solo un voto, el Senado rechazó la idea de legislar el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Los senadores oficialistas, Osandón y Zabat, dieron su respaldo a la iniciativa, mientras que Carolina Goich, tal como lo había anunciado, la rechazó. Ahora el proyecto pasará a comisión mixta. La Policía de Investigaciones detuvo a dos personas acusadas de amenazar a la convencional constituyente Teresa Marinovich. Ambos imputados de 52 y 22 años fueron formalizados y quedaron sujetos a medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a Marinovich y a Raygo Nacional. Tras una persecución que se extendió por cerca de 10 kilómetros y que finalizó con un choque, Carabineros detuvo a la banda autora del robo de un vehículo en la comuna de San Bernardo. Todos los involucrados tienen 16 años y durante esta jornada pasarán a control de detención por el delito de robo con intimidación. Y la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. La prórroga es por 15 días más los que comenzarán a regir a partir de mañana 11 de noviembre. Desde el gobierno valoraron la decisión del Congreso y aseguraron que se escuchó a la gente que participó en la consulta ciudadana. Mañana muy fresca en Santiago y acá está Eduardo Sáez para darnos explicaciones. Yo sé que tú esperas la pregunta de la diferencia entre la neblina y la niebla. Me has respondido mil veces lo mismo, pero al menos quiero saber qué es lo que tenemos esta mañana en Santiago. Tenemos tres cosas. Tenemos cielo nublado, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están viendo a esta hora de la mañana. Tenemos niebla, que es la visibilidad menos de un kilómetro. Si usted ve dos cuadras, tres cuadras de distancia, eso es niebla. Menos de un kilómetro es niebla. Y hay sectores que se logra ver un poquito más que es neblina. Mira, así está justamente desde el Cerro San Cristóbal. No se ve nada. No se ve nada. Esto es niebla. Niebla probablemente tal, pero puede que en la parte más baja, en la ruta, hablemos de Providencia mismo, ahí pasando el río Mapocho, se vea como una neblina que podamos ver. Mira, ahí está. Se ve una bruma hacia la parte posterior de la imagen. Neblina. Y tiene que ver neblina. Entonces, tenemos niebla en ciertos sectores, neblina en otro y la nube. La nube asociada a la bagua costera que nos está acompañando y que ayer lo decíamos que iba a ingresar durante la mañana, pero que ingresó mucho más, incluso lo que habíamos estimado inicialmente. De hecho, vamos a partir, mostrante la imagen del satélite, porque esta nube, esta nube costera, está abarcando desde Arica hasta más o menos Valdivia, hasta la región de los ríos. Es muy grande la extensión que está teniendo justamente en este momento esta nube que ha ingresado hacia los valles. Mientras en el sur, algunas precipitaciones van a caer, por ejemplo, en los lagos, durante la mañana en sectores de la región de Aysén. Y toda esta, la Patagonia va a ir variando a parcial durante el día. Pero lo importante ahora es cómo se va a manifestar esta nubosidad. Fíjense, ahí está el zoom y podemos ver la nube azulita, corresponde a la nube costera que ingresó, ahí está el punto de Santiago, y que está prácticamente cubriendo gran parte de los valles. Lo que está ahí marcado es la cordillera, que se encuentra completamente abierta al sol. Solamente nubes bajas que nos va a acompañar en gran parte de la zona central y que durante la tarde va a ir elevando los termómetros en gran parte de la zona de los valles centrales de nuestro país. Veamos cómo está entonces nuevamente la imagen del cerro. Se ve apenas el sol, justamente en la toma que recién acabamos de ver, en este momento donde estamos muy cerca de la temperatura mínima, que fue a las 6 de la mañana con 50 minutos, que fue 9,1 grados. Y ahora el termómetro solamente va a subir. Y en este movimiento, fíjense, se va a ver en el lado izquierdo de la pantalla ese clarito, eso medio amarillo. Es el sol que se ve a través de la nube y que... nube, que va a romper temprano, tempranamente durante la mañana. Mira, ese a ver el sol. Ah, perfecto. Eso indica que es una nube baja y que ahora simplemente esperamos que el sol la vaya calentando y la vaya destruyendo. Tanto así que esperamos que Arikikik Antofagasta termine con cielo casi despejado durante la tarde con máxima entre 21, 20 grados. Pero esta vez vamos a destacar lo que va a suceder ahí en la región de Atacama, en Copiapó. Saludos para todos nuestros amigos de allá. Con 26 grados en esta jornada, nublado, nieblas durante obviamente gran parte de la mañana. Luego simplemente abierto al sol. En La Serena, en Valparaíso, principalmente nublado con máxima entre los 17, 18 grados. Probablemente vamos a terminar con cielo parcial durante la tarde. Pero en La Concagua, máximas que van a estar cerca de los 28. Seguimos recorriendo hacia el sur, la región de O'Higgins. También muy parecido a lo que sucede en la región metropolitana. 24 grados de máxima. Cielo que comparten de nublado a pocas nubes. También en el Maule, Ñugle, Vío, Vío, con temperaturas por solo de los 23, 24 grados. Pero ya la Araucanía, los ríos, un poquito más frescos. Van a durar más tiempo las nubes. Entonces, con abundante nubosidad, 18 a 20 grados de máxima. Mientras que en la Patagonia, de nublado, van a ir variando a parcial. Veamos lo que sucede entonces en la región metropolitana. Porque de los 9,3 grados que tenemos ahora, vamos a tener probablemente entre 23 y 25. Esa es la cota máxima que vamos a tener. Con cielo completamente abierto. Mañana vuelve a ingresar la nubosidad costera, pero va a durar más rato. Así que baja la máxima entre 23 y 24. Nublado en la mañana, despejado en la tarde, súbela un poquito en la mínima, 11 grados. Y el viernes vuelve a calentar nuevamente el valle, 25 grados. Y el sábado se nubla con tuti. Esperamos ahí un descenso de temperatura de 20 grados, Roberto. Y probablemente vamos a tener, además de la niebla, lloviznas en algunos sectores. ¿Sectores de Santiago o sectores de la precordillera? No, sectores de Santiago. Probablemente el día sábado vamos a tener alguna llovizna justamente porque la nube va a ser más densa. Mira, ¿y los 30 grados cuándo vuelven? No, la semana siguiente. Por ahora simplemente todo a rayo. Bien, muchas gracias Eduardo. Nos vemos. Chao, chao. Yo les cuento ahora que finalmente comenzó el juicio contra los dos imputados por el secuestro y violación y homicidio de la joven Pascala Alvarado. La estudiante de 17 años desapareció hace una década. Y pese a que aún no aparece su cuerpo, dos hombres se enfrentarán a la justicia. El Ministerio Público, cuestionado por la defensa, pide las más altas penas por este crimen. ¡Sicamos! 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 Lo que se les acusa es tan grave y generó tal indignación que llevó a personas a tratar de agredirlos. Todo como una forma de hacer justicia por Pascala Alvarado, una que a un año de estas imágenes y a 10 de la desaparición de la joven podría estar más cerca. Se fue y nos dijo, ya, hasta mañana, hasta mañana, señorita. No había un patrón así como de que alguien estuviera llamando todo el rato, preocupada, no sé, si se va a ir o a lo mejor contactarse con alguien. Es el relato de quien vio a la estudiante de 17 años por última vez el 8 de noviembre de 2011. Pasada las 6 de la tarde salió de la oficina de contabilidad donde hacía su práctica frente a la plaza de Puchuncabí. Avanzó unas cuadras y luego se perdió su rastro. Como este pueblo es súper chiquitito, todo se sabe. Entonces se corrió al tiro la voz de que algo le había pasado a la Pascal. Sospechas que fueron tomando más fuerza, en especial luego que la madre de Pascal recibiera un llamado desde su celular ese mismo día. Le digo, sí, hija, dime, y pa, y una ahí. Fue todo lo que escuché de ella. En ese momento supe que algo le había pasado. Desde entonces distintas hipótesis rondaron la investigación. Se apuntó a los padres de la menor al abandono de hogar y a un sujeto con antecedentes por delitos sexuales. La causa se archivó varias veces hasta 2016. Gracias a la denuncia interpuesta por un testigo, quien señalaba que escuchó decir a Miguel Soto que junto al imputado Mario Ayuda habían subido la fuerza en la camioneta en la que se trasladaban a una jovencita, a quien finalmente violan, dan muerte y entierran. Pese a que estaban los nombres de Mario Ulloa y Miguel Soto e incluso una confesión, el caso seguía cerrado por el fiscal a cargo. En 2019 Ventura asumió como persecutor y ambos fueron detenidos y formalizados. La investigación tomó el tiempo que tomó por la forma en cómo se fue desarrollando vitalmente. La espera, por cierto, que es tortuosa en el buen sentido de la palabra, pero la verdad es que ha sido una espera que ha permitido madurar también la investigación para estos efectos. Una investigación que enfrenta una nueva etapa. Tras varias suspensiones comenzó el juicio oral contra los dos imputados, acusados de sustracción de menor, violación y homicidio. Un proceso duramente cuestionado por la defensa. Durante 10 años el Ministerio Público nada hizo con seriedad, con eficiencia y con eficacia, que era su deber para acreditar que había ocurrido limitándose a la fabricación de un culpable para satisfacer la sed de justicia de la opinión pública. Con la prueba que se va a rendir es imposible acreditar ni siquiera los delitos, menos aún, por tanto, la participación. Por eso buscará la absolución. El Ministerio Público pedirá la pena de presidio perpetuo calificado para Ulloa y 13 años de presidio mayor en su grado medio para Soto. Tenemos la convicción de que acá efectivamente sí hubo participación por parte de los diputados. Un juicio que podría extenderse por 11 días y que se realiza sin que todavía aparezca el cuerpo de Pascal, cuya desaparición fue un misterio por una década y recién ahora podría tener respuestas. Tenemos comentarios con nuestro hashtag Despierta con CHB sobre el rechazo al cuarto retiro de fondos previsionales en el Senado. Claudio C.G. nos dice qué alegría como se rechazó el cuarto retiro. Desde hoy miércoles bajará la tasa de inflación, bajarán los precios de los alimentos y seremos potencia mundial económica. Suena chiste, pero el argumento al revés lo escuché miles de veces en la reflexión que hace Claudio C.G. a esta hora de la mañana. Muchas gracias por mandarnos tu comentario. Y Alejandra Vergara nos dice la política de retiros es mala, pero necesaria en algunos casos. La gente que está sacando sus fondos tiene claro y están en lo cierto que la pensión solidaria es más alta que la pensión que saca la gente que ha trabajado con el sueldo promedio de 500 lucas. También ahí hay una reflexión de fondo, ¿no es cierto? Que la pensión solidaria que se entrega hoy día sea más alta que lo que imponen muchas personas es porque los sueldos tampoco son tan altos y por lo tanto lo que se cotiza a la larga también va en detrimento de esas personas y de la jubilación que están recibiendo hoy en día. Así que ahí también está la reflexión de Alejandra Vergara a esta hora de la mañana. Bien, largas filas en el registro civil de Cerro Navia. Max Frick nos cuenta los detalles. Max, ¿tiene que ver con la prórroga que se dio para el vencimiento de los canes de identidad por pandemia? Hola Roberto, muy buenos días. Saludos también a Karina y en el estudio. Mira, lo cierto es que tiene que ver un poco con eso y también un poco con que este registro civil de acá de la comuna de Cerro Navia es uno de los pocos en la región metropolitana que tiene atención presencial y no es necesario registrarse previamente con estas horas que se sacan a través de internet. Acá hay una larga fila de aproximadamente calculamos al ojo 200 personas que llegaron muy temprano algunos cerca de las 3 de la mañana. Pudimos conversar con algunas personas que estaban al comienzo de esta fila y nos decía que llegaron muy temprano. Vamos a tratar de conversar con algunos ya habíamos conversado con algunos de ellos. Hola, muy buenos días. Preguntarle, ¿a qué hora tuvo que llegar usted hoy día para llegar a sacar su carnet de identidad? Yo llegué a las 4 de la mañana. Oiga, es un poco riesgoso esto por el tema del contagio, el frío también. Hay que hacerla porque necesito el carnet. Trámite necesario. ¿Para qué usa el carnet? ¿Para el banco? ¿Para la vía? Para todo. ¿Lo tenía vencido? ¿Se le perdió? Se le perdió. ¿Y dicen que acá van a repartir solo 90 números? Sí. Usted por lo menos está al principio de los que va a agarrar seguramente hay gente que atrás no va al caso. Sí, pero no... Ya no me... De ahí para allá no... Para mí no... No me interesa. Lo que pasa es... Para atrás. Perfecto, muchas gracias. Ya... Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Oiga, ¿usted qué hora tuvo que llegar? A las tres y media. Oiga, ¿y le parece un poco denigrante esto para la gente? Obvio que sí, pero lo que hay... ¿Para todo es sacar usted por internet hora? Espérate y me dieron para diciembre. ¿No le sirve eso? No me sirve porque necesito trabajar mañana y necesito el documento en la mano. Así es la cosa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ese es el ambiente de las personas que están acá, Karina, Roberto, tratando de obtener un número. Hay algunos que seguramente no van a alcanzar porque, por lo que nos comentaban, acá entregan solamente 90 números y acá claramente hay más de 90 personas. Sí, Max, la verdad es que esa persona que llegó a las tres y media de la mañana no durmió. O sea, la verdad es que es muy difícil que haya alcanzado a dormir algo, ¿no es cierto? Un par de horas solamente antes que se levantara para ir a hacer esa fila. Y el problema que están denunciando, entiendo las personas que están ahí también, como tú contabas, es que tratan de hacer el trámite online, de pedir hora online, como había hecho el llamado al registro civil, pero las horas que se están entregando son para tres meses más. Entonces, en tres meses más hay muchas personas que ya van a tener su cédula vencida y hay muchas personas a las que le piden tener la cédula vigente para poder realizar distintos trámites. Eso al margen de la fiscalización que realiza Carabineros, ¿no es cierto? Uno se podría topar con Carabineros, hacer un control de identidad y si tienes la cédula vencida no es lo que corresponde, de acuerdo a la ley. Pero al margen de eso, esto afecta también, Max, a una serie de trámites que tienen que realizar para hacer otro tipo de gestiones o pedir documentos muchas veces, ¿no? Claro, efectivamente, Carabineros a veces puede tener el criterio de decir, bueno, la cédula está vencida, pero ellos tienen un sistema biométrico para comprobar que efectivamente la cédula corresponde a la persona, pero en un banco es absolutamente imposible. De hecho, a mí me pasó una vez que llegué con un carnet vencido y tú no puedes hacer ningún trámite en un banco con una cédula vencida. No puedes cobrar, por ejemplo, los bonos del gobierno en algunos casos, ¿qué hay que hacerlo? En el caso de los adultos mayores que no manejan tanto las herramientas digitales, lo tienen que hacer de manera presencial, por lo tanto, para ellos es una complicación. Mira, nosotros hace poco conversábamos con dos jóvenes acá que nos decían que habían encontrado hora aproximadamente para finales de diciembre, principios de enero. O sea, eso a ellos tampoco les servía. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos en vivo para Televisión Noticias. Entonces, ¿necesitan sacar cédula? Sí, porque la tengo vencida. ¿Qué les parece esta situación de esta larga fila? ¿A qué hora tuvieron que llegar ustedes? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana estamos aquí porque la fila, como les digo, da vuelta a la manzana, pero mucha gente va a quedar afuera. Entonces, igual eso es penca porque el sistema está súper mal, súper, súper mal. Me encima da riesgo de contagio, de todo, de todo aquí. Exposición también porque levantarse tan temprano en riesgo también de sufrir un asal. Exacto, todo eso, todo eso influye. Así que todo... ¿De dónde vienen? ¿Cómo de acá de la comunidad? Una, pues, vivimos... Yo, por lo menos, vivo como a 5 cuadras de aquí nomás, pero igual, por allá, igual a esa hora es peligroso. O sea, si uno llegó aquí a las 8, se nos embarró con el puesto porque no hay más números, pues. O sea, son 90 y se demoran la eternidad. Ustedes tenían hora para enero, me dicen. Ustedes, si es que pudieran haber sacado por internet. Sí, yo tomé una hora y me dieron para el 6 de diciembre en Quinta Normal. Muchas gracias. Bueno, Karina, esa es la situación acá de las personas que debieron llegar muy temprano y efectivamente ellos lo dicen también. Acá hay un riesgo de todo. Hay un riesgo de enfermarse porque justo la fortuna tampoco los acompañó. Y ya está muy helada la mañana, hay un riesgo de contagio de COVID-20. Acá no hay... no se respeta mucho la distancia tampoco. Todos sí están con mascarilla, pero hay gente que fuma, que come. Y evidentemente el riesgo del contagio también es latente en este lugar. Y lo otro que hay que mencionar es que el registro civil, al contrario de muchas otras reparticiones públicas en nuestro país, no atiende los fines de semana. Entonces es mayor el problema porque necesariamente tienen que hacer estos trámites en la semana, pedir permiso en sus trabajos. Y por ejemplo, pensemos en la gente que llegó al final de la fila, que no va a alcanzar los números hoy día. ¿Le darán permiso por una segunda oportunidad en el trabajo para poder ir a hacer esta fila? Con todo el riesgo que eso significa de no alcanzar números, ¿no? Te agrego un dato, Karina. Tal vez Max me lo puede confirmar. En pandemia el gobierno dio esta prórroga para quienes se le vencía el carnet de identidad. Es decir, bueno, por más que esté vencido, lo van a poder seguir usando un tiempo más, decía el gobierno. Hasta el 31 de diciembre de este año. Hasta el 31 de diciembre. Pero me da la impresión, Max, corrígeme si estoy errado, que hace muy pocos días el gobierno anunció que, bueno, definitivamente quienes tenían el carnet vencido lo tenían que renovar. Entonces se produjo esta avalancha de gente que finalmente se dio cuenta que esto no se iba a prorrogar una vez más. Un solo detalle, que está sujeto al estado de excepción que regía en todo el país por el tema de la pandemia. Y como eso no se renovó, necesariamente también se puso fin a esta prórroga. La pregunta va a hacerse ahora es que considerando que ya no hay horas para quienes piden hora por internet para ir al registro civil para actualizar el carnet de identidad, si el gobierno va a dar un nuevo plazo, si lo va a extender un poco más, más allá de que haya un nuevo estado de excepción. ¿Eso está pidiendo la gente? ¿Hay algo de eso ahí, Max? Sí, la gente en el fondo lo que pide es que la organización se realice de una forma más transparente, porque ellos no saben la verdad cómo se hace el sistema para gestionar la hora a través de internet en el registro civil. No saben muchas veces si es que llegan a un lugar, si va a haber atención presencial. Dicen que hay un poco de desorden también en la manera de entregar la información. Lo cierto es que efectivamente esto es hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, las personas que no tengan su cédula de identidad al día, ya en esa fecha probablemente no les va a servir su cédula para realizar algunos trámites que son fundamentales. Por ejemplo, ir al banco, ir a cobrar una pensión para los adultos mayores, tal vez otros trámites de bonos sociales que entrega el Estado, que han sido un aporte importante también para las personas durante esta pandemia, también post-estallido social, que la gente lo pasó bastante mal en ese periodo. Por lo tanto, hay una situación ahí que a lo mejor el gobierno va a tener que reflexionar con respecto a esta situación y a lo mejor extender un poco más el plazo, porque esta situación se va a empezar a repetir en todos los registros civiles o las oficinas, por lo menos, que estén atendiendo de manera presencial. La verdad es que uno mira esta situación desde lejos y lamentablemente tenemos un servicio que no se ha modernizado acorde mal los tiempos. Si se hace el llamado en los últimos días a que la gente reserve su hora online, el servicio no puede estar dando hora para tres meses más. Claro. O sea, derechamente no, porque si se está haciendo el llamado para que se organice de esa manera, tendría que haber horas disponibles y oficinas disponibles. Se supone que al hacer la reserva online, todo es más ordenado y debería funcionar más rápido. Uno entiende también que el servicio de registro civil debería haberse preparado para una instancia como esta. Si se extendió durante dos años prácticamente, ¿no es cierto?, el término de la vigencia de los carnes de identidad y de las licencias de conducir, uno entiende que cuando ese plazo termina deberían haberse reforzado para atender a toda la gente porque era obvio lo que iba a hacer. Claro, yo creo que el gobierno no dimensionó que definitivamente la gente no sabía que tenía que renovar el carné antes del 31 de diciembre y se produjo eso. Gracias Maxi, volvemos contigo. Tenemos nuestros comentarios con el hashtag despierta con CHB. Si no hay ningún retiro más, ¿bajarán los precios de los alimentos, el gas, el crédito hipotecario, la UF, la inflación, el IPC, etc.? Por favor, dice Gabriela Gamarra a esta hora de la mañana. Muchas gracias por su comentario. Y Rodrigo también dice el rechazo al cuarto retiro del 10% está lleno de prejuicios y suposiciones. Quienes lo necesitamos sabemos claramente el alivio que puede significar para nuestros bolsillos. Gracias Rodrigo por tu opinión a esta hora de la mañana. Bueno, y respecto a este tema, por solo un voto el Senado rechazó la idea de legislar el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Ahora el proyecto pasará a comisión mixta. Estamos con la senadora de Renovación Nacional, Marcela Zabat. Ella fue una de las senadoras oficialistas que justamente votó a favor de este cuarto retiro. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. El proyecto pasa ahora a comisión mixta. ¿Hay una posibilidad ahora de perfeccionar este proyecto para que finalmente sea aprobado? Buenos días, Roberto. Buenos días, Karina. Efectivamente, el día de ayer aprobamos la idea de legislar del proyecto del cuarto retiro. Y lo que buscamos justamente era un acuerdo también previo para tener modificaciones a este proyecto. Entendíamos transversalmente y hay un acuerdo al respecto que el proyecto que había llegado de la Cámara de Diputados no era el mejor proyecto. Y que había que generar diferentes modificaciones. Lo que se busca ahora desde la comisión mixta es justamente establecer un nuevo proyecto acordado. Ojalá para que este pueda avanzar, lógicamente, haciendo todo el proceso legislativo de nuevo. Ahora, ¿qué le parece, senadora, que ni siquiera se haya abierto el Senado a poder debatir el tema? Porque aquí se rechaza la idea de legislar y en la sala ni siquiera se pudo conversar el tema en términos de los detalles, ¿no es cierto? ¿Qué le parece que se haya puesto este bloqueo de inmediato sin siquiera sentarse a dialogar? Sí, lo importante de abrirse a esta idea de legislar era definitivamente conversar y debatir sobre una respuesta a la que miles de chilenos y chilenos hoy día están urgentemente esperando. Una respuesta para aquellos que ven en estos retiros una salida a urgencias, a emergencias. Muchas veces, y la gran mayoría son mujeres, jefas de hogar que han perdido el trabajo, por ejemplo, que tienen que estar al cuidado de sus hijos y que lamentablemente no tienen otra opción. Muchas de ellas también vieron en esto una salida para poder generar el pago de mucho tiempo sin tenerlo de las pensiones alimenticias. Más de 600.000 pensiones alimenticias han sido pagadas gracias a estos retiros. Entonces, lo que nosotros buscábamos justamente es una respuesta estatal que lamentablemente las que existen hoy día no han cubierto las necesidades de los chilenos y chilenas. Yo creo que hoy día lo que se necesita es un gran acuerdo. Un gran acuerdo también para avanzar, por ejemplo, en entregar certezas a chilenos y a chilenas respecto al nuevo sistema de previsión. Y en ese sentido, yo espero que políticamente estemos a la altura y otorguemos a la ciudadanía la deuda también respecto a ese debate y a esa discusión. Senadora, muy breve, pero a mí me queda una duda. Si usted resalta esta demanda ciudadana, ¿no es cierto?, respecto de la necesidad de los retiros, que aunque no son la mejor salida, usted reconoce que existe una necesidad en la población de poder buscar algún tipo de financiamiento, entendiendo que también va a terminar el IFE Universal en el mes de diciembre, ¿no es cierto? Y que aparte de eso, hay muchas personas que están viendo los retiros de fondos previsionales como una alternativa para salir de las deudas, que es un problema que viene de antes de la pandemia. ¿Por qué si usted entiende eso y usted votó de esa manera, en su bancada no votaron igual? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo conversaron como bancada? ¿Por qué no comparten los mismos criterios? Son miradas distintas. Lógicamente, yo soy la oposición minoritaria en mi sector político. Y se cree que efectivamente que hay que avanzar de otra manera, entendiendo que, como decía desde un inicio, hay un acuerdo transversal con respecto a que este tipo de herramientas no es la mejor política pública. Entonces, que se quiere terminar también con esta forma de generar respuestas estatales. Yo creo que aquí lo importante es que se genera acuerdo para entregar respuestas. Por ejemplo, poder entregar otras opciones, como es el proyecto de teletrabajo, el postnatal de emergencia en alta sanitaria, y comenzar a escuchar la ciudadanía con respecto a que hoy día están en pandemia y se encuentran aún con urgencias y emergencias familiares. Esta herramienta del cuarto retiro podía otorgar a muchas mujeres y a muchos hombres chilenos, a muchas familias, la salida que usted mencionaba, Karina, respecto a que tienen que pagar deudas, respecto a que muchas de ellas hacían con eso de alguna otra forma el ingreso, con la cual habían perdido el empleo. Y así, distintas opciones y distintas maneras de solventar esas urgencias. Senadora, le voy a hacer la misma pregunta de Karina, pero de otro modo. Su sector político decía que, por ejemplo, un cuarto retiro no era necesario porque ya hemos vuelto bastante a la normalidad, la gente ha retomado sus trabajos y que no era necesario entonces esta ayuda, o no era tan necesaria. También planteaban que esto iba a generar inflación, más inflación, y que esto tampoco iba en ayuda de los más necesitados porque directamente ya no tenían fondos en sus AFP. ¿Usted no compartía esa mirada? Claramente no la compartí, por eso voté distinto a mi sector político. Y en ese entendido tenemos una diferencia de fondo que tiene que ver con que hoy día yo sigo denotando en la ciudadanía una necesidad urgente de tener una respuesta para poder solventar esas deudas, para poder solventar esas necesidades y esas urgencias. ¿El cuarto retiro no provoca más inflación? Claro que sí, también eso lo teníamos en vista. Por eso costó tanto también generar una decisión respecto a votar a favor de legislar. Y por eso también trabajamos una batería de indicaciones que tenían que ver justamente con desincentivar este retiro a quienes no lo necesitaban, porque recordemos que este era un retiro completamente voluntario. Por lo tanto, cuando comenzamos a acordar las indicaciones respecto a generar impuestos a las más altas rentas o quizás desincentivar el retiro generando también la opción de dos cuotas al momento de hacerlo o también pudiendo generar la exención a personas que quisieran hacer el retiro para poder insertarlo en otro sistema de previsión. Senadora, ¿en qué punto, precisamente hablando de esto, debería ser hincapié la comisión mixta? ¿Qué debería analizarse? ¿Y estas posibilidades de ir poniendo ciertas cortapisas, ciertas trabas, a que los retiros no sean de manera masiva y que más bien sean para las personas que específicamente lo necesitan? Yo creo que la línea de las indicaciones que he mencionado, Karina, es una buena forma de entender que lo que se necesita aquí es el desincentivo al retiro, entendiendo que es un retiro voluntario y que lógicamente iban a acceder a ellos quienes realmente y quienes urgentemente lo necesitaran. Yo creo que, como dije en un inicio, había acuerdo en que el proyecto que había llegado desde la Cámara de Diputados no era el mejor proyecto, había que generar muchas modificaciones y el acuerdo quizás tendría que hacerse principalmente en esas modificaciones, en entender que hay distintas opciones para que los chilenos y las chilenas puedan generar de forma voluntaria, pero solamente quienes realmente lo necesitan. Y también el otro gran grueso de la ciudadanía que muchos han manifestado temor también a sentir que pueden ser explotados estos fondos y que necesitan una forma de tener seguridad y poder proteger esos fondos. Bien, senadora Marcela Zabat, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias, senadora, buenos días. Bueno, tenemos comentarios con nuestro hashtag despierta con CEATV. Paula Ramírez sobre este mismo tema nos dice, yo por ser madre pude ahorrar solo 8 millones con los retiros, me quedan 5 millones. Me pregunto cuánto será mi jubilación. Deberían entregarme ese dinero para poder hacer mi pyme, considera ella, que estaría entonces por el retiro del 100% de sus fondos en particular. Y aquí, oh, está difícil leer el nombre, ah, R. Benjendr. Ojalá los chilenos abran los ojos y cambiemos a todos estos personajes que no son capaces de ponerse los zapatos del otro. Y todos a votar el 21 para que los podamos sacar. Me gustaría ver puras caras nuevas en el Congreso. Es la reflexión que hace este televidente o televidenta a esta hora de la mañana. Pero muchas gracias por mandarnos sus opiniones. Mira, Karina, recién hablábamos de los problemas que tendrían algunas personas para hacer algunos trámites si la cédula estaba vencida. Bueno, ahora polémica ha causado un certificado de lucidez que se exige a los adultos mayores para realizar ciertos trámites en algunas notarías. Carola Garrido se encuentra junto a Gloria Ortiz, notario público y miembro de la Asociación de Notarios. Carola, ¿cómo estás? No, no me escucha, Carola. Ahí, ¿no tiene retorno? Se le fue el retorno. Bueno, estábamos hablando recién, perdón, Karina, estábamos hablando recién de la dificultad de algunas personas de realizar sus trámites si tenían el carnet vencido, porque acordemos que hubo una prórroga en pandemia. Bueno, esto también agrega una dificultad más para realizar trámites esta vez en las notarías. Carola. Ahora sí, ahora sí lo escucho. Sí, un tema del que estamos hablando a propósito de una carta que envió un adulto mayor de 86 años, una carta al director, esta es del Mercurio, diciendo que se había sentido discriminado porque su señora, de 81 años, que se encuentra en perfectas condiciones de salud, quería vender un automóvil, pero le solicitaron este documento en la notaría. ¿Por qué se solicita? Es obligación presentarlo. Queremos conversar de este tema con Gloria Ortiz, notario público, miembro además de la Asociación de Notarios. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días, gracias a usted. Lo primero, ¿es obligación que las personas presenten este documento cuando tienen cierta edad para poder, de alguna forma, acreditar que están lúcidas y que están en pleno conocimiento de la decisión que están tomando? En primer lugar, no es una obligación legal, sino que se ha ido estableciendo por las diversas notarías como un resguardo atendida a las situaciones que se nos han ido presentando durante el tiempo. ¿Y cuál es esta? Que cuando hemos celebrado algún contrato, posteriormente han aparecido hijos u otros familiares alegando o indicando que la persona mentalmente no estaba en condiciones de celebrar un acto o contrato. Y muchas veces ha venido en juicios. Por lo cual, los notarios hemos visto que ha sido una herramienta para ratificar nuestra impresión cuando entrevistamos a esta persona adulto mayor. Y no hay un criterio claro. Hay notarías que aún no lo piden y quedan solamente con la entrevista, pero atendidas las situaciones que se han ido generando, de la cantidad de operaciones en las que participan adultos mayores, no hemos visto la necesidad de empezar a solicitarlo. Ahora, ustedes, sin la necesidad de tener este documento entregado por un médico, ¿pueden descartar una venta cuando en esa conversación, en esa entrevista que usted dice tiene con el interesado en vender nota que hay algo extraño? Sí, de todas maneras, nuestra primera misión es resguardar que las partes, primero sean las que están indicadas en el acto o contrato, eso se hace mediante su cédula de identidad, y segundo, que tengan la voluntad y hasta esté exenta de vicios, que la persona esté en condiciones de celebrar un acto o contrato y mentalmente esté en otras condiciones de entender qué es lo que está firmando. Y nos ha pasado como notaría que a veces el adulto mayor lo traen en cierta medida engañado, entonces la entrevista del notario con la persona, en general con todos, pero particularmente con las personas de tercera edad, es fundamental en este tipo de actos o contratos que se celebran. Decíamos que esta situación se da sobre todo cuando, bueno, aquí hablábamos de la venta de un auto a un tercero, pero cuando se vende una propiedad, por ejemplo, a un hijo, cuando hay más hijos de por medio, también se da esa problemática. Sí, de todas maneras, es precisamente este tipo de situaciones la que nos ha llevado a solicitar este certificado médico, por cuanto el adulto mayor está disponiendo muchas veces del único bien que dispone su propiedad donde vive y está vendiéndosela a un hijo en desmedro de otros, los que otros estiman que están siendo perjudicados, y es precisamente este tipo de situaciones la que ha generado este resguardo que hemos tomado los notarios, y también se ha dado con el otorgamiento de testamentos, y en ese caso el adulto mayor para que se ejecute el tratamento ya fallecido no tenemos otras herramientas para ver si efectivamente está en condiciones mentales de otorgar el tratamento, más que la conversación previa antes de tomarlo, por lo cual es muy importante ese tipo de documentos para efectos eventuales futuros. Puede que nunca pase nada y esa es la idea, pero en el caso que llegue a pasar que se da, y se da entre familiares y se da entre hermanos, es conveniente tener ese tipo de resguardo. Ahora, en una situación extrema, ¿ha pasado, por ejemplo, que llega alguien con este certificado donde dice que está perfectamente lúcido, pero usted al conversar se da cuenta que no es tan así? Sí, en el caso personal mío, sí, me he encontrado con situaciones en que la persona del certificado médico dice que está en condiciones de celebrar un acto contrato en la notaría, y al conversar con ella, uno empieza a notar ciertas situaciones, y como notarios, nosotros en la duda nos abstenemos, y que, o que vengan a otra oportunidad, o que consulten, no sé, otro especialista, pero no tomamos la firma en eso. Y siempre, por todo certificado o todo antecedente médico, va a estar la opinión del notario. Si en ese momento decide tomar o no la firma, y en la mayoría o en la totalidad de los casos, no lo vamos a hacer. ¿Ustedes notan, por ejemplo, que la persona está obligada de alguna manera, o que se siente obligada a hacer algo que no quiere? Sí, bueno, ahí ya pasamos la esfera de si las condiciones mentales son óptimas o no. La persona está bien, el certificado médico dice que está bien, y nosotros lo notamos, pero cuando notamos que hay cierta obligación, o viene en cierta medida engañada, o no tiene certeza respecto del acto que está celebrando, que está vendiendo una propiedad, y ella vino a firmar, por ejemplo, un poder para que el hijo le cobre la pensión, ahí derechamente no, no es posible. Perfecto. Gloria, le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Gracias a usted por esta oportunidad, y también manifestar nuestro punto de vista respecto a un hecho que ha sido noticia, y que en general, claro, tenemos situaciones de personas que se encuentran muy bien, de 85, 90, 95 años, óptima, pero nosotros tenemos que ver la situación para la generalidad de los casos, y cuando nos encontramos con una persona que está vendiendo su vivienda, su propiedad, que es su único patrimonio, con mayor razón tenemos que tomar todos los resguardos para que el acto o contrato sea ejecutado de buena manera, y para que la persona no sufre algún perjuicio producto de esta venta o esta enajenación. De todas maneras, muchas gracias. Gloria Ortiz, notario público, muchas gracias por estar con nosotros, y claro, es una forma de resguardarse ella como notario, pero resguardar también a la persona que podría quedar sin su vivienda, en este caso por acciones de hijos, a veces familiares, que a lo mejor no buscan lo mejor para esa persona. Bien, Carola, muchísimas gracias. La información del momento se produce en Autopista Central con este accidente. Marcos Grellana, tú nos cuentas. Carina, ¿cómo estás? Claro, te dejamos con imágenes en vivo en estos minutos donde se ha generado un poco de atochamiento en cuanto al paso vehicular, un accidente que se generó hace escasos minutos donde involucró a 13 vehículos y que ha provocado también bastante atochamiento en el sector de Salesianos, en la comuna de San Miguel. Es por eso que personal de la autopista y también personal de carabineros está trabajando en el lugar para poder restablecer también el tránsito vehicular que se genera a esta hora de la mañana, donde mantuvo diversas pistas cortadas de la misma autopista en dirección hacia el norte, en la comuna de San Miguel, pero que de a poco se ha ido restableciendo, pero aún así sigue generando atochamiento, ya que los conductores deciden tomar la caletera de la ruta 5 para evitar un poco el atochamiento que se ha generado por la misma autopista. Por eso que también se ha generado este atochamiento acá en el sector de Salesianos, en la comuna de San Miguel. Los vehículos en estos minutos se detienen, tienen tránsito un poco lento para dirigirse en dirección hacia el norte, ahora, por supuesto, donde también se genera atochamiento como es normal en la región metropolitana. Así que reiteramos este accidente que se genera en la ruta 5 en dirección hacia el norte por la autopista por la salida Salesiano. Pero bien, cambiamos de información y nos trasladamos rápidamente a temas del ámbito policial, porque durante la jornada se desarrolló un violento asalto a un conductor de aplicación en la comuna de San Bernardo. Pero lo que llama acá bastante la atención es que los protagonistas de este robo todos tienen 16 años de edad, todos son menores de edad. Uno de ellos tiene un nutrido prontuario policial con robos con violencia principalmente. De estos cuatro personas se piden un vehículo de aplicación en la comuna de San Bernardo en la avenida Padre Hurtado en dirección hacia la Villa La Estrella. Al llegar hasta la Villa La Estrella intimidan al conductor utilizando un armamento a folleo que similaba por supuesto a ser un arma de fuego. Es ahí donde se baja el conductor de este vehículo de aplicación y luego los vecinos del mismo sector le prestan ayuda y comienzan un seguimiento a distancia mientras ellos llamaban a personal de carabineros quienes iniciaron una persecución por cerca de 10 kilómetros cerca de la misma comuna de San Bernardo. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de carabineros quienes también nos comentaron esta situación y donde se destaca la edad de estos involucrados. Gracias a la rápida acción de carabineros y la colaboración de los vecinos se logró con la detención de cuatro menores de edad de 16 años los cuales momentos antes habrían intimidado a la víctima con un arma a fogeo quien no puso resistencia entregando su vehículo de forma inmediata. De estos hechos fueron testigos unos vecinos los que rápidamente llamaron a personal de carabineros iniciándose un seguimiento por distintas calles de la comuna logrando exitosamente la captura de estos cuatro delincuentes. Claro, escuchábamos las declaraciones de carabineros en cuanto al procedimiento que se generó en la comuna de San Bernardo llama bastante la atención la edad en la cual estaban involucrados esta banda delictual conformada a todos por jóvenes de 16 años quienes pidieron un vehículo de aplicación intimidaron al conductor para luego robar su vehículo. Muchas gracias Marcos por toda la información buenos días. Quedan 10 minutos para las 8 y nos siguen llegando tweets Karina al hashtag despierta con CHV y nuestro tema del día al cuarto retiro. Hablan de que en el país hay mucha liquidez dice Cristian Miller que está girando mucho efectivo y no están realmente en los zapatos de la gente del barrio los que quedaron con deudas por haber quedado sin trabajo la gente como yo garzón que quedó sin trabajo por la pandemia nos dice Cristian. Hay uno más Carolina Castillo dice es inconcebible que los parlamentarios de nuevo usen el miedo para hablar de una inflación que es a nivel mundial llamo a no votar por esos parlamentarios que rechazan el cuarto retiro cuando ellos nunca habían sentido hambre dice Carolina. Bueno la siguiente imagen gracias por sus comentarios es impresionante y ocurrió en México donde un camión provocó el colapso de este puente peatonal esto por un levantamiento de la góndola del vehículo pesado que excedía las dimensiones permitidas cayó esta parte de la estructura peatonal sobre el espacio que estaba justo entre el término de la cabina del camión y el inicio de un auto blanco que estaba en ese lugar así que increíblemente no hay personas lesionadas hasta ahora no se ha reportado solamente un taxi habría sido afectado por los escombros que cayeron y sufrió daños menores pero es increíble esto que ha pasado en México salvaron milimétricamente yo les cuento ahora que temor y molestia ha causado en la comunidad de un edificio un vecino que se pasea portando y manipulando escuchen bien armas blancas una vecina incluso denuncia que el sujeto ingresó a su departamento a través del balcón son las imágenes también que vemos imágenes de las cámaras de seguridad de este edificio Max Frick nos tiene más detalles Max Hola Roberto muy buenos días si la verdad es que es una sensación de inseguridad una situación totalmente atípica la que ocurre en esta comunidad de edificios en la comuna de la cisterna porque uno podría pensar que un sujeto con un cuchillo es una amenaza pero este sujeto no solo ingresa a los recintos que son comunes por lo demás que es muy peligroso con un cuchillo como son los ascensores los patios los halles de acceso sino que además trepó hasta el piso 9 con este cuchillo rompió esta típica malla de gallinero de un balcón para intimidar a una vecina una situación realmente violenta que tiene a estos vecinos muy preocupados han denunciado a este sujeto se han encontrado con que además tenía denuncias anteriores por delitos similares por lo tanto es un problema para esta comunidad y claro han hecho ver esta situación a la junta de vecinos también a la administración que ya está tomando cartas en el asunto para poder expulsar a este arrendatario de este condominio en donde permanentemente se pasea con un cuchillo intimidando a personas lo veíamos dentro de un ascensor una mujer con un perro que se baja realmente asustada al ver que este sujeto manipulaba esta arma cortopunzante es un hecho que se ha denunciado a las autoridades pero como existe un delito de amenazas ya hay una orden de investigar para la policía en este contexto de estas amenazas que han sufrido los residentes de este edificio vamos a escuchar precisamente a las víctimas de estas amenazas que están preocupados por esta situación y lo único que piden es que este sujeto abandone esta comunidad y los deje vivir en paz escuchemos me causa mucho miedo porque o sea super peligroso imagínate hay niños y todo incluso se veía super agresivo el tipo muy peligroso mucho miedo da miedo da miedo andar en los pasillos en el ascensor o ahora uno anda más inseguro de hecho sacaron las huellas porque están dejando entrar solamente como a las personas que viven pero eso igual identificándose por qué él era residente de acá a todo esto bueno ya lo decíamos estas denuncias ya están en la fiscalía es una situación bastante problemática para los vecinos pero también existe una vía que es a través del juzgado de policía local que se puede expulsar a este sujeto si es que la comunidad se organiza y ven que efectivamente genera molestias y es un peligro para la seguridad de estos vecinos vamos a escuchar precisamente la declaración de este residente del edificio que sorprendido un día vio como este sujeto tal Spiderman trepó por los balcones de este edificio con un cuchillo rompió la malla de gallinero esta reja que impide que una persona por ejemplo tenga un accidente desde el balcón e ingresó a su domicilio para amenazarla con este cuchillo escuchemos este vecino ingresó por el balcón de mi departamento yo estoy en el piso 6 y él venía bajando del piso 9 nos sorprendió de una forma muy abrupta ingresó rompió la malla protectora mi esposo fue sorprendido porque justamente él estaba cerrando la puerta del balcón y lo hizo que se arrodillara y que dijera que quién era él y él lo que decía que lo estaban persiguiendo que venía de una riña que lo estaba persiguiendo carabineros que él iba a pagar la malla que él era del departamento 911 y nosotros como que wow del departamento 911 claro la situación se escucha como si fuera graciosa pero no es gracioso tampoco Max por el peligro que esto representa y también porque él estaba ingresando a una propiedad privada cuando ingresa y cuando rompe la malla de protección de ese departamento lo hace ingresando a un recinto que no le pertenece entonces aquí incluso se podrían presentar acciones judiciales por parte de aquellas personas afectadas pero parece que se lo han tomado con bastante más relajo ¿no? hasta ahora sí claro ese es un delito penal es un delito que se llama violación de morada ninguna persona puede ingresar a otro forzando una puerta forzando una reja en este caso una malla de acceso a un ventanal porque es un delito penal que se puede denunciar en la fiscalía y claro eso es lo que han hecho hasta ahora los vecinos lo que pasa es que esta persona de nacionalidad extranjera se encuentra inubicable y ese es el problema que hoy tienen por eso se han hecho asesorar por expertos legales para ver si de alguna forma se pueden organizar como vecinos si a través del comité administrativo de este edificio y con sus normativas internas lo pueden expulsar porque evidentemente a todas luces es un riesgo para la seguridad de la comunidad que este sujeto se pasee con un cuchillo y además ingrese a los departamentos de otros residentes vamos a escuchar precisamente una abogada que dice cómo se puede sacar a un sujeto que reviste de peligro para la seguridad de los vecinos con una buena organización de los propios residentes de este edificio la comunidad también cuenta con la herramienta y las facultades necesarias para actuar frente a estas situaciones ya que la ley 19.537 en su artículo 32 establece que todos los copropietarios u ocupante a cualquier título en este caso un arrendatario deben ejercer sus derechos sin perturbar el libre ejercicio de los derechos de los demás este mismo artículo agrega que no se deben ejecutar actos que comprometan la seguridad y la tranquilidad de toda la comunidad en general bueno una situación realmente inaudita que no tiene explicación porque a todas luces nadie en sus cinco sentidos se pasea con un cuchillo por los espacios comunes de un edificio mucho menos intenta entrar a otro departamento trepando por los balcones y rompiendo una reja de acceso a esta así que vamos a ver cómo solucionan estos vecinos este problema grave que tienen con este residente si muy muy extraña la actitud de este sujeto gracias Max gracias Max buenos días falta un minuto para las ocho de la mañana y nosotros queremos recordarles que la Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y en las casas de miles de niños niñas y jóvenes este 3 y 4 de diciembre nuevamente nos encontramos para seguir juntos respaldando a esta labor Teletón todos los días así que esta es la invitación para que usted apoye esta gran iniciativa de nuestro país Teletón todos los días y con este gran mensaje de solidaridad llegamos al final de las noticias obviamente muchísimas gracias por informarse con nosotros y que tengan muy buenos días nos vemos mañana un abrazo chau 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 Gracias.